El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha pedido renegociar el Acuerdo de Alto del Fuego con Marruecos, firmado bajo los auspicios de la ONU en 1991. Debe adaptarse a las nuevas circunstancias, ha dicho en una rueda de prensa en los campamentos de refugiados en Tinduf, Argelia. Ghali no ha querido aclarar cómo fue su entrada en España para ser hospitalizado por COVID-19. Un juez de Zaragoza investiga si lo hizo legalmente, un caso por el que está imputada la exministra de Exteriores, González Laya. Ghali dice que es un falso debate. Respeito lo que el gobierno español ha respondido a los diferentes medios de cómo entré, en qué condición entré, y no voy a ir más allá. Amén. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. el tráfico sobre el tráfico de la nariz con el marido también aquí el tráfico el tráfico que se acercó un higón que se acercó en el tráfico vamos a ver las noticias de estas noticias son muy importantes pero no se acercan como siempre con la like y la partage y la partage y la partage y la partage En el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy para que se le dieran a la ciudad y se le dieran a la ciudad. El problema es que no se le dieran a la primera vez, el presidente de la policía de Bolízar y el presidente de Ibrahim Ghali, el presidente de la ciudad de la ciudad de España, para que se le dieran a la salud. No le dieran a la aclaración, no le dieran a la aclaración. Aquí el presidente de la ciudad de Ghali, y le pido al-aheo. El-aheo. 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 En el caso de la política de los ciudadanos, en el caso de las vías. en el mundo del mundo ... y diversamente, porque hay muchos autistas que tengan que hacer todo lo que hacemos de la indextracción. Y con respecto en el domicilio, el gobierno está en los japoneses y se tiene que acceder a los autistas que se piden los autistas, que hacen que el gobierno está en la Y también tienen un autistas que tienen un autistas que tienen que hacer un autistas Así que tienen este obvio que ellos también tienen que hacer el rey, cuando並 contraté el rey al rey. Y ellos tienen que hacer lo que hacemos. Nosotros. Y no suecimos. Y no sé si tienen el rey a esa. son los cinco cabrones que sonrées excepto mucho y el保e Así que en el momento de la que el El desalador es una rura La desaladoras El día el día más que el mundo chipió conmigo en todos los modos en el mundo también el día más que el día más que el mundo el mundo sólo se hacía en el mundo el asistente y el asistente por el mundo muestra y la los escuelos de los escuelos. y si decíamos que elante y si decíamos elante de la vida, como elante de la vida, en elante del oculto? y delante de la vida, que fue elante de la la vida. En el siglo XIX y el siglo XIX y el siglo XIX. En el siglo XIX y el siglo XIX y el siglo XIX y el siglo XIX. por que la gente de seguridad no tiene layleza de la empresa un libro de seguridad y no tiene la ley y de la jala porque esta leyenda está abierto de Allah y la leyenda de la leyenda de la leyenda de la leyenda del sector de la leyenda que había estado en la leyenda y se le metió en el ámbito de la Comunidad de la Comunidad. hacia el estilo del barrio lo de la iglesia y le pido al